Concederme lo que os pido mientras que pienso a bailar, 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 bailar. María, vamos a bailar, 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 bailar. María ya está ahí, ¿no? Estamos liados, hoy empezamos nueve días seguidos de baile, de achuchoncillos. Así que vamos a bailar, vamos a bailar, 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 bailar. A mí me haría que esto es un no parar porque es que el día de San Pascual es muy importante y de gran tradición aquí. Aquí en Ibro mucho. De nueve días, ¿qué se va a vivir aquí en Ibro? Vienen mucha gente, mucha vecina, mucha gente del pueblo, decimos la novena. Y luego le hacemos cuatro, cinco cantos, le hacemos cinco meneos que nos damos. Cinco meneos, no se llama fiesta, va, y así, una cosa así. Baila, 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 baila. ¿Y eso qué está coja? Si no estoy coja, sale por la puerta que ella. ¿Por qué hay que empujar tan fuerte? Explícamelo. Porque eso es tradición de empujar, si no, no tiene gracia. Pero eso trae suerte o algo. Sí, busca novio. La gente joven, la mocequilla así, se iban de una a la otra, y los niños igual. Y allí, como baila, baila, se mete el chuchoncillo. Y bueno, el chuchoncillo, el chuchoncillo, el chuchoncillo, el chuchoncillo, el chuchoncillo. Alguno salió la cosa muy bien. Y después de tanto baile en Casa de María, vamos a ver otro de los altares, que este parece que no está terminado. ¿Vamos bien de tiempo o no vamos bien de tiempo? Vamos muy bien de tiempo. Yo llevo poniéndolo 45 años. Un novio que es lo mejor. Bailón, 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 bailón. Si no cantas eso, ¿no te sale novio? Hombre, claro que no. ¿Y a ti te salió así? A mí sí. ¿Sí? ¿Entre baile y baile? Entre baile y baile vino. El altar está ya terminado y ahora lo que queda es saltar y bailar. Bailón, 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 bailón.